Bienvenidos al canal un día más, en el vídeo de hoy os traemos 10 curiosidades sobre el actor Miguel Ángel Silvestre antes de empezar suscribiros al canal pinchando el botón rojo que encontraréis justamente aquí abajo y activar las notificaciones para que Youtube os avise cuando subamos nuevo vídeo Miguel Ángel antes de actuar en televisión actuó en teatro y salió en algunas series pero al actor español lo conocimos en Sintetas no hay paraíso donde su historia de amor con Amaya Salamanca y su icónico personaje de El Duque enamoró a media España a partir de esta serie su carrera y sus éxitos han ido aumentando hasta cruzar el charco Abandonó motivos personales por el cine tras el teatro Miguel Ángel comenzó a trabajar en televisión que se convertiría en su medio estrella tras un pequeño y breve papel episodico en la comedia Mis Adorables Vecinos Miguel Ángel consiguió el que sería su primer papel de peso Nacho en motivos personales un personaje que ganaría importancia en la serie gracias al gran trabajo del actor pero que abandonó de un día para otro por un proyecto en el cine El actor es uno de los guapos oficiales de nuestro país no porque lo digan sus miles de fans sino porque en sus inicios como modelo silvestre posee el título de Mr. Castellón Fue Chico Almodóvar convertirse en Chico Almodóvar le sirvió de lanzadera para darse a conocer internacionalmente en Los amantes pasajeros Miguel Ángel interpretó a un personaje muy breve tal es así que no tenía nombre, era el novio, pero intenso y que le permitió seguir desarrollando esa faceta cómica que le sería tan útil en el futuro Belbel le consolidó en la televisión española Convertido en uno de los actores de su generación más valorados en 2014 llegó a sus manos un papel protagonista excepcional en Belbet La exitosa serie de bambú para Antena 3 ambientada en la España de finales de los años 50 giraba principalmente en torno a la relación entre su personaje Alberto Márquez y el de Paula Echevarria Ana Rivera Belbet consolidaría su posición en el gremio y le daría una visibilidad de enorme calado que le permitiría saltar a proyectos muy ambiciosos ya que no poco después un avión le esperaría para volar a Estados Unidos y convertirse en la nueva estrella de Netflix Participó en Saints 8 y ha formado parte del elenco de la tercera temporada de Narcos Le gustaría poder trabajar con Martin Scorsese Participará en una de las series más vistas de Netflix que es La Casa de Papel así que lo veremos en la próxima temporada Ha participado para varios proyectos de Netflix y uno de los que vamos a ver muy pronto va a ser Sky Rojo Es un actor que no le gusta estar en el foco mediático por lo que no suele compartir información sobre su vida privada Y hasta aquí el vídeo de hoy si os ha gustado dadle a like suscribiros al canal y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias!